Carlos, vamos a mencionar el IPIN, ¿cierto? Muy buenas tardes a todos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos desde nuestra plataforma Sionet en su búsqueda de conectar todas las empresas del sector marítimo, portuario, náutico y fluvial del país y generar un verdadero sistema digital competitivo. En la tarde de hoy nos estamos integrando con ACIMPA, que es la Asociación de Ingenieros Navales y Profesiones Afines, con el IPIN, que es el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, y estamos buscando, especialmente a través de ACIMPA, generar conciencia para un país como Colombia, con dos océanos y toda su potencialidad. Es así como en la tarde de hoy nos acompaña el señor Capitán de Navío Retirado, Ingeniero Naval Electrónico, Enrique Oñate Rubiano, quien es el presidente de ACIMPA, y acto seguido, después de que yo termine, dará unas palabras en la búsqueda de socializar y generar conciencia marítima para los que nos están escuchando, para que a través de ellos logremos impactar los gremios, los inversores, y por supuesto, el Estado y sus instituciones. Tenemos, en la tarde de hoy, iniciamos con este proyecto de generar conciencia, que estaremos avanzando en lo que queda del mes y en el mes de marzo. Iniciamos con el aprovechamiento de las energías del mar, un tema que reviste toda la importancia para un país con toda la potencialidad como el nuestro. Nos acompaña entonces como expositor el señor Capitán de Navío en uso o en retiro de Chile, Mauricio Riquelme Quesada. Él es un ingeniero naval mecánico y de aviación, con 32 años de servicio en la Armada de Chile, con una amplia experiencia en gestión de organizaciones, en áreas de logística, excelencia operacional, ingeniería de procesos, sistemas integrados de gestión, planificación estratégica y gestión de proyectos. Está dedicado actualmente a liderar el área de IMAS-D y planificación y gestión del astillero ASMAR Valparaíso y emprendimientos en consultoría en estas mismas materias. Cuenta con un... Es licenciado en ciencias navales y marítimas, con mención en ingeniería naval mecánica de la Academia Politécnica Naval de Chile. Es magíster en gestión logística de la Universidad Andrés Bello. Es magíster en gestión de organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez y es diplomado en alta dirección de la Academia de Guerra Naval. Cuenta con experiencia profesional como gerente general del astillero ASMAR Valparaíso, subdirector corporativo de ASMAR, gerente de mantenimiento y logística de naviación naval, gerente de proyecto en Nueva Zelandia para aeronave P3ACH y gerente técnico de la misión naval de Chile en Inglaterra. Mauricio, le agradezco de antemano la aceptación de estarnos acompañando en esta sesión. Sé que para la audiencia, para nosotros que estamos en este propósito de generar conciencia, va a ser de mucha utilidad la exposición que usted nos va a brindar en el día de hoy. le brindamos un saludo especial desde Colombia y le agradecemos nuevamente por acompañarnos. Voy a iniciar con el señor capitán de Navío Oñate y posteriormente le daré su palabra. Muchas gracias mi capitán también por su participación. Los dejo en compañía del señor capitán Oñate que nos dará la introducción del webinar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. En una idea interesante de lo que ya ha promovido Sionet y una vez que se recibió la Secretaría del IPIN, acordamos en que nosotros como marinos colombianos retirados tenemos una especie de problemática de ser supremamente, digámoslo así, sencillos en el hecho de poder sacar adelante todo ese conocimiento y experiencia que hay. Cuando comenzamos a mirar esto, pareciera que lo que aprendimos en los cuarteles o en la Armada Nacional y lo que hoy en día hay proyección de muchos oficiales en el sector marítimo y fluvial, pues nos deja ver qué es lo que le ha faltado al país. Básicamente podemos ver cómo las naciones que han sacado el mejor provecho de los mares, los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, todo lo que tiene que ver con el agua, que ha hecho grandes inversiones en obras de infraestructura como diques, canalizaciones, puertos, marítimos, fluviales, hidroeléctricas, etcétera, etcétera, y con actividades que están relacionadas. Realmente, la preservación, digamos, de la vida humana y miramos cómo todas estas actividades conexas pueden, digamos, aumentar ese gusto por el mar, cosa que aquí es muy difícil tener, creo que somos demasiado tímidos en ese sentido. El desarrollo, digamos, a esos países les ha permitido entender que el agua de los ríos ya califica como un recurso finito, que se debe cuidar, que el manejo dado a estos recursos en la nación repercute en sus inventarios, porque si nosotros los vamos a contaminar o no los comenzamos a cuidar, pues, que es más o menos lo que nos está pasando en Colombia, vamos a tener muy pocos augurios buenos en el sentido de tener una seguridad, digamos, una seguridad en el sentido de la supervivencia de la vida. Colombia, en este caso, pues, no es una excepción, es un país pujante, cuyo reconocido optimismo, a pesar de las situaciones que tiene que afrontar, está latente en su diario de venir como principal motor de desarrollo. Los procesos de cambio ocurridos en los diferentes ámbitos, tanto públicos como privados, generan en la población un mayor interés que en otras épocas, por los beneficios obtenidos con los resultados, esperando cada vez que estos se representen más y en mejores alternativas en las soluciones de los problemas diarios. En cuanto a educación se refiere, existe un extenso campo de desarrollo, en especial con la inclusión de los intereses marítimos, fluviales y de los cuerpos de agua de la nación. A los sectores económicos deberíamos mirar cómo su uso razonable, sostenible y responsable con las generaciones futuras nos permita hacer un incremento del bienestar y una mejor calidad de vida de los colombianos. La educación formal que se provee a los nacionales orientada al conocimiento de sus cuerpos de agua es mínima dentro de los currículos de los programas académicos. Es de interés mencionar que la oferta de educación en las mismas regiones costeras de influencia fluvial y acústria carece de contenidos en el conocimiento de cuerpos de agua y va en total contravía de la naturaleza colombiana, teniendo en cuenta que es un país privilegiado en ríos, mares y todos los cuerpos de agua. Es necesario trabajar en proyectos de educación para que los habitantes interioricen la importancia de los mares y ríos en su subconsciente como elementos vitales para la subsistencia de una sociedad, es decir, asentar la individualidad de la conciencia marítima para incorporar los beneficios disponibles del agua en la economía de la nación. Con esto en mente, es fácil inferir que la educación desde el inicio del proceso de aprendizaje contendrá el currículo que inspire a explorar el uso del agua y a idealizar las formas sostenibles y amigables con el medio ambiente para garantizar la permanencia del recurso, la continuidad de la vida y proyectar en los ámbitos de desempeño público o privado el incremento de los beneficios ofrecidos por la naturaleza de un país como Colombia rica en agua. Hay en el país experiencia y conocimiento que debe ser aprovechado para comprometer a los reguladores del proceso educativo a formalizar programas permanentes de consolidación del uso del agua tanto en el mar como en los ríos y en todos los cuerpos de agua como respuesta a la necesidad de integrar los intereses relacionados de la nación a las actividades económicas de las regiones costeras y ribereñas permitiendo su incorporación al desarrollo integral y sostenible mediante el empleo óptimo de sus recursos naturales. Colombia debe asimilar la experiencia positiva de países costeros que marchan a la vanguardia del desarrollo donde su proceso de crecimiento ha fluido desde los litorales hacia el interior articulando el océano con el continente a través de sus arterias fluviales. El desarrollo de la estructura portuaria la industria de astilleros y la construcción naval integrados a una fuerte red vial y de comunicaciones como soporte del transporte multimodal sin duda alguna ha sido el motor de crecimiento económico en esos países. El fenómeno de la globalización y particularmente el reto que encierran los TLC para nuestro país demandan un esfuerzo continuado que compromete a todos los sectores productivos para fortalecer y poner a tono el andamiaje que permita responder a las exigencias del comercio mundial. Desde este contexto el papel de la academia es fundamental como vehículo de apropiación y difusión del conocimiento para acceder a nuevas técnicas y metodologías que permitan mejorarlo construido hasta el momento. En lo que respecta al sector marítimo y fluvial el proyecto busca establecer una alternativa que desde la cátedra ayude a crear conciencia y estimule la vocación de los estudiantes para diseñar esquemas que propicen el máximo aprovechamiento del potencial de un país como el nuestro rodeado de agua por todas partes pero indiferente al desarrollo explotación y conservación de sus litorales espacios marítimos y cuencas hidráulicas. la formación de los profesionales de estas áreas del conocimiento permitirá impulsar técnicamente las actividades económicas del sector que presentan una demanda importante de talento humano calificado debido a alto nivel de empirismo que maneja como consecuencia de los pocos centros de formación con que cuenta el país orientados al mar y los ríos. Ciudades costeras y ribellañas privilegiadas por su ubicación y desarrollo con puertos marítimos o fluviales tienen todas las características necesarias para abanderar la conciencia marítima fluvial y lacustre de una nación que se niega a reconocer este gran potencial e integrarlo a su economía y a preparar las generaciones de hombres necesarios para su manera. En este sentido se orienta a la presente propuesta al considerar que la educación es fundamental para la entrega al país del capital humano formado por profesionales del mar con los oderes de ríos lagos y costas con capacidad de adaptarse a diversos ambientes de desempeño al adquirir conocimientos y habilidades necesarios para entender y actuar en las nuevas estructuras sociales y culturales mucho más exigentes en la realidad actual. La academia debe brindar las alternativas para la preparación de colombianos idóneos capaces de enfrentar estos retos y de adquirir la responsabilidad histórica de dirigir los destinos del manejo de mar de ríos y cuerpos de agua para que perdonen en el tiempo para quienes hoy viven y quienes heredarán esta tierra colombiana. La idea entonces debe transmitir la filosofía y fundamentación de los programas académicos desde la primera educación como base del proyecto. Aprovechar la experiencia de la trayectoria de la educación de la juventud principalmente de las regiones costeras, insulares y ribereñas aumentar el abanico de posibilidades de disciplinas de conocimiento con naturales a la geografía privilegiada en su campo de acción y fomentar la cultura del uso del agua en todas sus expresiones. En los preámbulos de las presentaciones del foro de intereses del agua desde la perspectiva privada se avanzará en su consolidación con un modelo óptimo para sugerir al Estado su implementación. A continuación dejo en pantalla al capitán de navío Mauricio Riquelbe para que continúe con la primera exposición del uso de la energía en el mar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted capitán Enrique Oñate un gusto de saludarlo a usted también al capitán de navío en retiro don Carlos Torres ambos de la Armada de Colombia es para mí un orgullo un honor haber sido considerado para esta oportunidad para exponerles el tema de aprovechamiento de las energías del mar desde la ciudad de Viña del Mar acá en Chile a un saludo cordial a todos los miembros de ACINPA miembros de IPIN e ingenieros navales o de cualquier especialidad que se encuentran conectados en este minuto para escuchar y ver el tema que a continuación les voy a presentar pero antes de entrar en materia quisiera felicitar a ACINPA a IPIN y a quienes lideran estas organizaciones por esta iniciativa esta iniciativa que la verdad busca promover el conocimiento asociado a la industria marítima y naval y que como muy bien expresó el capitán Oñate es yo diría escaso o no o no suficiente para tanto en Colombia tal vez como ustedes lo plantean y creo que en nuestro país en Chile ocurre algo similar entonces es una buena oportunidad el difundir las iniciativas que los países y sus organizaciones como la Armada de Chile Asmar Valparaíso o Asmar como empresa que es donde yo pertenezco poder difundir las iniciativas y las ideas o proyectos que estamos desarrollando entrando ya en materia les voy a exponer el tema bajo el siguiente temario el cual consta de una introducción no puedo no puedo hacer la introducción sin mencionar al astillero en el cual yo formo parte y contarles brevemente qué es lo que hacemos como astillero cuáles son nuestras capacidades muy brevemente posteriormente voy a avanzar hacia nuestro modelo de innovación explicar un poco ya más en materia cuáles son los ejes de desarrollo del astillero Asmar Valparaíso y finalmente la tercera parte de lleno ya en materia qué estamos haciendo y qué oportunidades existen en el ámbito de las energías del mar particularmente con un proyecto que hemos desarrollado y que aún seguimos avanzando en él a modo de introducción explicarles qué es Asmar porque Asmar es un astillero una empresa del estado de Chile la administración autónoma con su ley propia del ámbito de la industria naval y de la defensa cuyo principal actividad es atender todas las necesidades de reparaciones carena construcciones de la armada de Chile y de efectuar también reparaciones carenas y construcciones de naves y artefactos navales para terceros Asmar como empresa cuenta con tres astilleros para desarrollar sus actividades y atender a nuestro principal cliente dado que somos un país bastante largo con una costa bastante extensa tenemos un astillero en la zona central el astillero de Asmar Valparaíso tenemos otro astillero que es el más grande del Conosur que es el astillero de Asmar Talcahuano donde se lleva a cabo las actividades de construcción naval mayor y finalmente el astillero más austral del mundo que es el astillero de Magallanes en particular quisiera mencionar que nuestra empresa debe debe tener capacidades multidisciplinarias para satisfacer las necesidades las múltiples necesidades de la Armada de Chile como principal cliente y a esto me refiero en particular el hecho de tener que atender todas las necesidades de sus sistemas de ingeniería sistemas de armas tanto de la escuadra nacional o la flota sus buques auxiliares submarinos y también atender la necesidad de fabricación de construcción de unidades menores y otras no tan menores como las que a continuación voy a mostrarles es una de las funciones principales o de las misiones de nuestro astillero es la construcción de buques auxiliares para la Armada de Chile como ha sido la estrategia de nuestro astillero en los últimos años pasando por la construcción de múltiples múltiples unidades y la más reciente actualmente en desarrollo que es nuestro buque polar o buque antártico el cual debiese estar ya navegando durante el año 2023 un buque de alrededor de 5.000 de 10.000 perdón 10.000 toneladas con 110 metros de eslora es un buque ya es el buque más grande que se ha construido en nuestro en nuestro país por otro lado recientemente fue seleccionado el diseño de nuestro próximo proyecto de construcción el más reciente el próximo para construir buques de transporte para la Armada con un rol anfibio un rol de apoyo y ha sido seleccionado el la empresa Bart Marín para su diseño en esta imagen ustedes pueden ver ya el desarrollo de construcción de nuestro rompehielos el cual ya va avanzando de buena forma y el cual tiene una autonomía de 50 días y la capacidad para operar con su casco en temperaturas cercanas a los 30 grados celsius a los menos 30 grados celsius pero adicionalmente a la construcción de este rompehielos ya existe ya está también en desarrollo en las fases iniciales el plan para construir las propias fragatas nacionales nuestras fragatas en Chile y para esto la empresa ASMAR y la Armada de Chile han avanzado en todos los estudios para determinar la factibilidad en primer lugar o la capacidad nuestra para construir esta fragata lo cual ha sido validado y dará pie para continuar con este proyecto de alta relevancia en los próximos años habiendo dicho esto ahora me remito particularmente al astillero al cual yo pertenezco que es el astillero de Armando Alparaíso el cual al mismo similar a Marta Alcahuano en menor escala atendemos principalmente a la Armada de Chile en una versión de de mantención operacional vale decir la flota está operando y en su periodo de mantención nosotros atendemos todas sus necesidades y con nuestra capacidad remanente también atendemos a otras instituciones estatales como Carabineros de Chile Ejército y otros organismos como el Servicio Nacional de Pesca en una imagen que ustedes ven acá una de las lanchas que hemos fabricado para la fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y también atendemos empresas del ámbito marítimo industrial del rubro de energía particularmente para el cual hemos desarrollado algunas capacidades que más adelante voy a mostrar y por otro lado Asmarva Alparaíso es la empresa que fabrica los botes de trabajo y de digamos de mayor uso que tiene la Armada de Chile y sus fuerzas especiales y también las fuerzas especiales de ejército carabineros que son los botes Pumar ahí en la imagen ustedes ven un bote utilizado o adquirido por Greenpeace operando en aguas bastante frías en la Antártica así que a grosso modo esto es lo que es lo que hacemos como empresa a esto nos dedicamos normalmente y a continuación les voy a mostrar lo que es nuestro modelo de innovación el cual se basa principalmente es a partir de una política de IMAS de una política corporativa de investigación y desarrollo la cual busca estimular fomentar desarrollar e impulsar las actividades de investigación desarrollo e innovación que sean necesarias para la obtención de nuevas tecnologías productos mejora de procesos aplicado aplicando o buscando aplicaciones que permitan mejorar la productividad y disminuir los costos evidentemente buscando un mejor posicionamiento competitivo y diferenciándonos también de la competencia contribuyendo al crecimiento de la empresa destaco de esta política corporativa que es la que nos permite alinearnos y desarrollar las iniciativas que a continuación les voy a mostrar destaco el hecho de incentivar y desarrollar proyectos de IMAS de las áreas de servicios navales marítimos pesqueros e industria terrestre basados en modelos que sean útiles tanto para el área naval militar como civil es importante tener en consideración que los desarrollos que son útiles para la defensa también pueden ser útiles para el ámbito industrial o civil y por lo tanto es importante esta mirada de uso dual que los proyectos de la defensa también pueden aportar y por otro lado también destaco el hecho de coordinar lo que está implícito en nuestra política el hecho de coordinar las tareas de investigación con universidades academias centros de formación técnica y con la subsecretaría de defensa su división de desarrollo tecnológico e industria de tal manera de buscar apoyo y personal idóneo para contribuir al logro de las tareas de investigación esto es relevante en mi opinión porque cualquier iniciativa que las empresas desarrollan ya sea en el caso nuestro Marvel Paraíso deben estar alineadas con las políticas corporativas para realmente orientar el esfuerzo estratégico y los recursos principalmente en la dirección correcta y quisiera señalar no puedo dejar de mencionar que si bien la innovación quisiésemos siempre fuera estuviera en una línea planificada con un desarrollo respaldada por una planificación estratégica también debemos tener presente que las crisis nos llevan a la innovación nosotros en el año 2010 tuvimos sufrimos un maremoto un terremoto de muchísima de muy alta intensidad y muy destructivo que nos llevó a aplicar una serie de iniciativas y una serie de soluciones de ingeniería para poder recuperar el astillero de Talcahuano que terminó bastante destruido y años después nos tuvimos que hacer presente también en una en una emergencia nacional al quedar atrapado 33 mineros en el fondo de la tierra y Asmar como ustedes ven en esta fotografía fabricó un módulo que permitió rescatar desde las profundidades a estos 33 trabajadores de las minas totalmente ilesos y a salvo lo cual se constituyó en una en una en una proeza en realidad nacional que tuvo un impacto internacional también bueno Asmar Talcahuano fue la empresa que fabricó este módulo y recientemente y esto es noticia en desarrollo producto de esta pandemia que ustedes y todo el mundo está viviendo nosotros en Chile también Asmar también desarrolló un ventilador que permite actualmente apoyar ventiladores mecánicos junto con la Universidad de Concepción para poder apoyar la emergencia que se está viviendo sobre todo el año a mediados del año pasado 2020 de esta forma Asmar contribuye también en los momentos de crisis o de emergencia que el país ha experimentado y es así como recientemente se entregaron 10 ventiladores mecánicos a un hospital en Concepción de esta forma nos hacemos presentes y demostramos nuestra capacidad o nuestra flexibilidad para poder desarrollar nuestras actividades normales y también atender las crisis por las que atraviesa el país a continuación les voy a mostrar lo que son los actuales ejes de desarrollo en Asmarva al Paraíso para nuestro IMAXD nuestra investigación desarrollo e innovación estos cuatro ejes principales están orientados por un lado a la energía un dimotriz de la cual me voy a referir posteriormente en extenso y por otros tres ámbitos uno es la corrosión el estudio de los materiales el estudio del efecto de la corrosión y en particular la biocorrosión sobre los materiales que están expuestos en las instalaciones portuarias marinas y en general en toda la industria todos los activos que están sometidos a este fenómeno tan catastrófico como lo es la corrosión tenemos convenios con universidades nacionales y estamos permanentemente haciendo estudios y trabajando en esta dirección buscando soluciones para enfrentar este flagelo por otro lado también la manufactura avanzada en Asmarva al Paraíso estamos desarrollando proyectos estamos recientemente instalando un sistema de metalizado para recuperar componentes de distinta naturaleza componentes para la propulsión de barcos componentes de la industria de la celulosa componentes de ingeniería para centrales hidroeléctricas y es un sistema de metalizado por es denominado HBAF por High Velocity Air Fuel que me parece debe ser el único o de los pocos en el en el continente así es que es una tecnología que integrada con otras soluciones que tenemos en Asmar con máquinas o centros de mecanizado impresión 3D escaneado etcétera podemos ir avanzando en lo que es la manufactura avanzada y posicionarnos el día de mañana como un centro de fabricante de piezas o partes para la defensa nacional y en tercer lugar el mencioné inicialmente que nosotros como bastillero Asmar Valparaíso fabricamos una línea de botes de faena o trabajo que son los botes pumar ahí también hay permanente desarrollo de conocimiento y desarrollo de nuevos productos orientados a satisfacer la necesidad de nuestro cliente principal que es la Armada de Chile en fondo estas son las cuatro principales áreas en las que nosotros enfocamos nuestros esfuerzos para poder desarrollar el conocimiento desarrollar proyectos y avanzar hacia las soluciones que van en la dirección de nuestra planificación estratégica y de nuestra política de I más D a continuación les voy a hablar ya más en detalle de lo que estamos haciendo y de de lo que es la energía o lo que son las energías del mar desde la perspectiva de nuestro país en qué entorno en qué marco se 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 aborda esta materia de la energía del mar no es otro que el del desafío que supone para nuestro país para nuestro continente y para el mundo el transformar nuestra matriz energética de consumidores de combustibles y de energías fósiles ir derivando hacia energías renovables no convencionales y es así como les muestro en la pantalla hace muy poco el año 2020 perdón el 2019 si mal no recuerdo se llevó a cabo en el foro de cambio de cambio climático la COP25 en Madrid se llevó a cabo un compromiso liderado por Colombia que busca elevar a un 70% las energías renovables no convencionales en la región al año 2030 este es un desafío bastante importante y agresivo dado que está el 2030 está a la vuelta de la esquina como decimos en Chile está a solamente nueve años de de ocurrir y vemos que hoy día cada país analizará y verá si efectivamente estamos al día estamos avanzando en la dirección correcta particularmente en Chile nos sentimos un poco tranquilos desde la perspectiva de nuestra matriz energética dado que al día de hoy ya las energías renovables no convencionales forman alrededor del 22% 23% de nuestra matriz y en suma las energías renovables incluyendo la energía hidráulica ya hoy día en Chile estamos nuestra matriz ya tiene un 50.3% de energías limpias para la generación y el suministro de nuestra matriz energética nacional es un motivo de tranquilidad o al menos no digo orgullo pero por lo menos vamos avanzando en la dirección correcta en cuanto al desarrollo de las energías renovables no convencionales y de las energías renovables no convencionales déjenme mencionarles que tal vez la menos mencionada la menos considerada es la energía marina la energía del mar y esta energía del mar que se extrae tanto de sus olas como de las mareas tiene una importancia muy alta tanto así que en nuestro país hay un centro de estudios que se llama AMERIC que es el Marine Energy Research and Innovation Center que fue establecido en Chile gracias a una iniciativa del Ministerio de Energía a través de CORFO que es la corporación de fomento para el desarrollo del país para poder hacer un foco en el estudio de las energías marinas y es así como han ido surgiendo ideas e iniciativas tendientes a la utilización de las energías del mar y de las energías del mar principalmente podemos o mencionamos dos que son las dos más conocidas probablemente también en Colombia esto es de esta forma primero estamos hablando de la energía mareo motriz que en nuestro país es la más conocida y tal vez en muchas partes del mundo también la energía mareo motriz es la más conocida esta energía se genera a partir de los flujos de pleamar y bajamar en una forma bastante similar a la que tiene cualquier central hidroeléctrica con turbinas accionadas por la acción del agua por el flujo del agua tiene la ventaja de responder de manera rápida y eficiente a los cambios de carga y generan energía libre de contaminación independiente de las variaciones estacionales uno tiene una energía permanente durante el año por lo cual se puede planificar su utilización y su disponibilidad y adicionalmente también tiene un bajo nivel de mantenimiento y una vida útil bastante larga sin embargo debemos hacer presente que la energía mareo motriz presenta un inconveniente importante y que tiene que ver con el impacto ambiental que genera en las áreas donde se encuentran instalados sistemas de energía mareo motriz hay ejemplos de estudios en un caso en particular en Francia donde en el estuario del río Rans se instaló una planta de energía mareo motriz aprovechando la variación de pared de alrededor de 13 metros el impacto que tuvo esto fue significativo dado el cambio en la dinámica de los sedimentos del río afectando la salinidad del estuario y el ecosistema el entorno de este río por lo tanto la energía mareo motriz la verdad es que no es la más explotada hoy en día para efectos de obtener energía del mar por otro lado tenemos la energía aún de motriz a la cual me voy a referir más en profundidad posteriormente que es la que nosotros también como empresa hemos seleccionado o hemos identificado como una energía que tiene un potencial de desarrollo teniendo presente lo largo de nuestro país y la disponibilidad de costa y de acceso a la costa para poder explotarla la energía un de motriz como su nombre lo indica viene de la movimiento de las olas las olas en griego se dice undi bueno y motriz el movimiento es la energía generada por el movimiento de las olas la verdad de las cosas es que este sistema de generación tiene una gran un gran potencial de desarrollo lamentablemente hoy día los desarrollos que hay en energía undi-motriz en el mundo son pocos los que han logrado un desarrollo significativo en términos de explotación en términos de conexión a la matriz energética de los países y vamos a ver una serie de ejemplos y casos que les voy a mostrar en los cuales se evidencia que la verdad son menores las cantidades de energía que se pueden obtener hay dificultades tecnológicas hay dificultades logísticas y otra serie de escollos que se deben sobrepasar para poder lograr una adecuada explotación en esta imagen que yo les muestro en el lado izquierdo van a ver el promedio anual de flujo de energía de las olas en kilowatt por metro a lo largo del mundo una imagen tal vez no la más clara pero ustedes pueden ver en el lado derecho aquellos países con mayor potencial de energía undi-motriz está bueno en el pacífico sur Chile en Australia también hay una hay una disponibilidad de energía o de flujo de energía de las olas bastante atractivo similar a lo que ocurre en el Reino Unido Canadá y algunos países también del área del Mar del Norte digamos todos estos países escandinavos han desarrollado una serie de iniciativas algunas las vamos a ver más adelante y ellos son pioneros diría yo junto con con el Reino Unido son pioneros en el desarrollo de una serie de innovaciones y tecnologías para poder lograr explotar esta energía del mar vamos a entrar ahora a ver estos sistemas de generación de energía undi-motriz que hay una vamos a ver aquí como les muestro en este cuadro hay una serie hay al menos tres tipos de sistemas de energía undi-motriz o wave energy generators como son también conocidos en los países de habla inglesa vamos a ver que existen tres tres tipos principalmente hay dependiendo además de su de su ubicación en el en el mar los primeros que ven ahí en el cuadro son los offshore o que se encuentran alejados de la costa ya sea de dos tipos unos que están sobre el agua y otros que están bajo el agua estos estos sistemas son dispositivos flotantes o sumergidos como dije que se ubican en aguas más profundas desde los 40 metros hasta los 100 metros de profundidad aproximadamente donde hay un hay un hay un gran potencial energético de explotación vemos en el cuadro destacado en rojo alguna de las de las debilidades o situaciones que son más complicadas en primer lugar los costos efectivamente los costos son más elevados porque cualquier sistema que sea instalado offshore requiere de cables para el transporte de la energía líneas de alta tensión submarinas que encarecen inmediatamente los costos hay pérdidas también a través de la transmisión de la energía a través de estos cables y el transporte como digo el transporte de la energía hace bastante complejo el desarrollo de estos proyectos por eso también en el en el acápice de complejidad vemos que es alta por un lado como digo el transporte la energía y por otro también el acceso para efectuar mantenimiento para poder operar incluso estos sistemas y y para poder calibrar dado el movimiento dado la posición geográfica en la que se encuentran es necesario calibrarlo o mantenerlo en su punto en el cual han sido posicionados por otro lado tiene tiene ventajas desde la perspectiva primero de la confiabilidad de los sistemas en una confiabilidad media y por otro lado su impacto ambiental es menor es menor dado que se encuentran aguas afuera y eso hace que su visibilidad y el efecto que pueda tener sobre las especies marinas debiese ser mitigado por otro lado también tiene un alto potencial de generación dado que la energía de las de las olas es más atractiva en sectores más alejados de la orilla digamos por otro lado tenemos los sistemas near short o cercanos de costa los cuales están en una distancia no más de 40 metros de profundidad no se instalan en profundidades mayores a 40 metros porque son dispositivos que deben estar apoyados en el fondo marino o ser flotantes pero en una cercanía de la costa digamos también vemos que sus costos de operación son menores que los de la plataforma o los sistemas offshore costos razonables de operación tienen una menor cantidad también de generación o su potencial de generación es media comparado con los sistemas offshore y su impacto ambiental puede ser un poco mayor ya le llamamos medio mayor que el offshore los sistemas near short la verdad que son tal vez los menos explotados vamos a ver algunos ejemplos posteriormente y finalmente tenemos los sistemas onshore que son aquellos que están definitivamente instalados en la orilla de la de la costa estos dispositivos pueden ser estructuras fijas como muros requieren algunas obras civiles para poder apoyar o fijar los sistemas que van que van a desarrollar la generación presentan un costo de operación bajo dado que el acceso a su mantenimiento y a su chequeo a su verificación es fácil es cercano esto va este acceso o estos costos pueden sufrir un aumento o encarecerse en la medida que los proyectos se desarrollan en áreas onshore pero de acceso complejo el litoral de nuestro país en Chile en el sur en donde está la mayor el mayor potencial de energía un dimotriz presenta dificultades de acceso acceso a escarpados complejos con acantilados que no facilitan o que hacen un poco más complejo la instalación de plataformas de este tipo por eso es que su uso está principalmente orientado a sectores portuarios o lugares donde realmente se pueda instalar un sistema de generación y acceder además con vehículos para lograr hacer su operación y también su mantenimiento por otro lado la confiabilidad de estos sistemas es alta y el impacto que tiene el ambiental es la principal debilidad es mayor dado que efectivamente están en la orilla por un lado son más visibles pueden generar un impacto en las actividades pesqueras de cercanía de costa y efectivamente son menos valorados en este acápice en cuanto a complejidad vamos a ver que son de menor complejidad que la de los sistemas offshore y que los near shore dado que utilizan principios un poco más simples y que de alguna forma permiten desarrollos con un potencial de generación más bajo que es la principal de ventaja pero que pueden ser repetidos o instalados en series para lograr una mayor una obtención de mayor energía de esta forma hablamos de sistemas de primera generación que son los on short de segunda generación los near short y de tercera generación aquellos sistemas alejados de costa cabe mencionar que en Estados Unidos hay y en Europa principalmente los desarrollos de sistemas undimotrices llevan la delantera ellos llevan años desde el desde los años 90 a principios de los 2000 ya ellos tenían sistemas instalados y y ya generando energía no son tanto los casos de sistemas que estén generando a la red a la matriz eléctrica de los respectivos países son contados realmente bastante escasos los ejemplos y vamos a ver algunos de estos a continuación les voy a mostrar a continuación algunos de los ejemplos o casos más emblemáticos de generación de energía en particular vamos a ver primero los sistemas off short el sistema tal vez más emblemático es el llamado pelamis o serpiente de mar el pelamis es un sistema desarrollado por escocia el cual logró generar hasta 750 kilowatts fue el primero en su tipo en el mundo en suministrar a la red principal y ustedes ven en la imagen no es otra cosa que una serie de módulos o cilindros articulados que están unidos en un largo de alrededor de 180 metros 120 metros de largo y que por dentro constan de una serie de acumuladores de generadores eléctricos y de esta forma un sistema bastante complejo lograron instalar en Portugal un campo de estos generadores off short que operó durante el año 2008 pero lamentablemente fue desconectado y concluido por problemas de financiamiento por otro lado vemos en la imagen al lado derecho vemos el desarrollo del del departamento de energía de los Estados Unidos denominado Asura que es un convertidor de energía de onda que tiene alrededor de 45 toneladas y tiene una capacidad de generación de 20 kilowatts de potencia ya de esta de este sistema se han se han instalado en en Hawái hay un sistema instalado en Hawái funcionando y generando energía para la matriz para la red eléctrica en Hawái esto ocurrió por primera vez en el año 2015 y ha sido un caso de éxito de un desarrollo de energía un dimotriz offshore probado y y aplicado de buena forma también se han desarrollado proyectos de esto en otras ciudades de Estados Unidos y en Nueva Zelanda abajo van a ver ahí también otro caso que es el el Power Boy un desarrollo del Reino Unido ahí vemos un modelo el PB150 el cual tiene una capacidad de generación de 150 kilowatts y que ha ido evolucionando gradualmente en el tiempo este sistema tiene alrededor de 40 metros de longitud y tiene un diámetro máximo de 12 metros cerca de la superficie del océano lo que vemos nosotros en la imagen es solamente la parte de la sección que está flotando y hacia abajo el resto del sistema hay otros modelos ya en desarrollo por del PB denominado el PB3 que tiene una mayor capacidad de generación de 8,4 kilowatts hora por día además vemos también en la imagen del lado derecho el sistema desarrollado por Dinamarca llamado Wave Dragon o Dragón de las Olas que tiene una potencia nominal de 4,7 a 11 megawatts la idea básica del Dragón de las Olas es usar principios bien estudiados en otros sistemas hidroeléctricos pero en el contexto de una plataforma flotante el mecanismo es básicamente una barrera que captura el agua de las olas que sobrepasan un cierto nivel y la almacena en un estanque flotante al pasar por unas turbinas hidroeléctricas la energía potencial se convierte en energía eléctrica completando entonces el ciclo de tres fases que se usa normalmente en lo que es energía undimotriz que es la absorción el almacenamiento y la conversión con frecuencia los conversores de energía undimotriz utilizan bien el movimiento o las diferencias de presión producidas en las olas del mar y existen numerosas técnicas para conseguirlo el dragón de las olas no usa ningún mecanismo intermedio sino que simplemente captura la energía potencial del agua elevada de forma natural es una construcción que no tiene una mayor complejidad y ha sido un desarrollo también considerado de éxito por otro lado perdón por otro lado tenemos ya a continuación el desarrollo de ejemplos les pongo acá dos ejemplos de sistemas near shore o cercanos de costa el primero es el oyster 800 un sistema de generación con una potencia nominal de 800 kilowatts el cual se compone de un marco que se ve en la imagen que de conector de un marco de conector de alimentación que está atornillado al fondo del mar y una unidad de captura de energía ahí ustedes ven en la imagen tiene una línea que se comunica hacia tierra en donde está la planta conversora hidroeléctrica es como veíamos anteriormente la descripción es un sistema de una complejidad mediana a elevada y que también ha funcionado de manera normal los últimos años en el Reino Unido por último en los casos de energía de sistemas near short apreciamos en el lado izquierdo el sistema Wave Star el C5 producido fabricado por Dinamarca el cual ha desarrollado una potencia de 600 kilowatts y consta de 20 flotadores de un peso total de 1.600 toneladas y brazos articulados de 10 metros vemos en la imagen inferior que este sistema que ha logrado es un sistema más prototipo digamos ha logrado desarrollar 500 kilowatts sin embargo la empresa o la Dinamarca digamos está impulsando el desarrollo de un sistema el doble del tamaño del C5 denominado C10 el cual pretende generar alrededor de 6 megawatts de energía lo cual es bastante ambicioso y es un proyecto que está actualmente en desarrollo posteriormente vamos a ver los sistemas onshore que son los sistemas en la costa acá vemos dos ejemplos que básicamente utilizan principio bastante similar el que viene en color amarillo es el sistema instalado en el puerto de Passeme en Brasil es tal vez el primer ejemplo de energía undimotriz de Latinoamérica o de Sudamérica y consta de estos dos brazos articulados dos brazos de alrededor de 22 metros de largo y que están unidos a dos boyas flotantes de alrededor de 10 metros de diámetro este sistema lleva se instaló en el año 2008 y tiene una potencia nominal de 100 kilowatts ha estado su puesta en servicio y su utilización ha estado diferida digamos por problemas de financiamiento sin embargo se estima que ya el próximo año el 2022 va a estar en condiciones de entrar a generar a la línea ya a la matriz energética de Brasil particularmente al principal puerto abastecer al principal puerto ceaerense esto está instalado en el estado de Ceará y básicamente es bastante similar en principio a lo que vemos en el lado en el otro lado de la imagen vemos el caso desarrollado por la empresa Eco Wave Power de Israel esa es una estación piloto de 100 kilowatts conectado al sistema eléctrico israelí este es otro caso de éxito Eco Wave Power firmó un contrato con Gibraltar por un desarrollo gradual escalado en el tiempo de 5 megawatt de potencia a partir de este de este sistema este sistema como ven ustedes en la imagen consta de flotadores en ambos casos lo que tenemos es un flotador que no hace otra cosa más que aprovechando las olas accionar un pistón que va a dar a un acumulador un acumulador conectado posteriormente a un motor hidráulico que alimenta a un generador y este de alguna forma el acumulador lo que tiene es agua dulce y esta agua dulce finalmente lo que hace es activar ya sea una turbina una pequeña turbina o finalmente un generador para poder cargar o conectarse al sistema eléctrico dependiendo del caso estos dos ejemplos han sido han sido digamos emblemáticos particularmente el caso nuestro porque tomamos eso de ejemplo y la verdad que nosotros hemos enfocado nuestro esfuerzo en casos similares en aplicaciones similares a la que mostré recientemente en la siguiente imagen les quiero mostrar un desarrollo que ya es algo un poco más moderno y es tal vez lo último que se está desarrollando este es un proyecto denominado Orfeo que viene por optimización rentabilidad plataformas híbridas energía eólica y olas esto lo que ustedes ven en la pantalla es no es otra cosa que un desarrollo realizado en España por un grupo de investigación centro de investigación de la universidad de Cádiz de Málaga y la plataforma oceánica de Canarias ellos están desarrollando este proyecto híbridar eólica offshore con energía marina undimotriz es un caso también importante porque lo que pretenden es alcanzar la generación de 100 gigawatts en 2030 siempre que los resultados se vayan se les vayan dando cierto pero pretenden emplear de manera híbrida la energía eólica por un lado y por otro lado la energía de las olas esto al parecer va a ser la tendencia estimo en el futuro dado que en particular los sistemas offshore tienen la particularidad de estar expuestos también al viento y ya vemos como en España en Inglaterra y en otros países el desarrollo de la energía eólica apoyada o fundada sobre plataformas marinas ha ido desarrollándose de manera bastante importante por último dentro de los casos o ejemplos a destacar está el ejemplo que les pongo a continuación con el titular Suecia es el primer país en producir comercialmente energía de las olas esto es es importante este es un proyecto tal vez la mayor planta de producción de energía de las olas denominado Seabast AB en la costa oeste de Suecia y que va a ser la más grande del mundo y la primera en entrar en funcionamiento en su tipo la primera en su tipo en entrar en funcionamiento se estima que ya esta planta está próxima a producir su primer megawatt de potencia el anuncio lo hizo Seabast AB la compañía sueca que construyó el sistema en la costa oeste del país este proyecto ya lleva varios años desde el 2016 en que fue conectada a la red nacional a través de un cable submarino de 10 kilómetros de largo reitero la complejidad de la conexión de un cable submarino no es menor sin embargo cuando se hace el proyecto a esta escala como la que ustedes ven la verdad que el tema del cable submarino es bastante mitigado y bastante controlado porque estamos hablando de un desarrollo de gran envergadura con niveles de desarrollo de generación de potencia bastante elevado ahora ya entrando un poco más en el continente y particularmente en nuestro país les muestro a continuación algunos proyectos de energía donde motriz que se han hecho en Chile voy a pasar rápidamente por este tema la verdad que son casos de hace algunos años atrás 2014 2017 ejemplos bastante tal vez rústicos o rudimentarios si ustedes ven estos desarrollos comparados con los sistemas europeos o norteamericanos que yo les mostré previamente se ven bastante rudimentarios como dije sin embargo estos proyectos han ido demostrando que nuestro país posee en primer lugar la inquietud que es lo principal para comenzar a solucionar problemas hay que identificar el problema y hay que tener el interés por desarrollar soluciones y ya es así como varias universidades nacionales han ido avanzando en el desarrollo de proyectos de esta forma en Chile ya el tema de la energía un dimotriz es considerado ya definitivamente un recurso renovable con alto potencial para Chile hay estudios científicos que indican que la capacidad o el potencial teórico bruto es de alrededor de 240 gigawatt y la actividad del oleaje es bastante suficiente como para producir energía en toda la costa del pacífico principalmente el pacífico sur se podría decir de esta forma entonces que nuestro país es un es un buen lugar como para producir energía un dimotriz teniendo nosotros una larga costa más de 4.000 kilómetros expuesta a constantes oleajes de distinto grado de energía por lo que hace constituye en nuestro país un lugar atractivo como para desarrollar este tipo de proyectos los niveles de energía bueno varían entre los 20 kilómetros perdón los 20 kilowatt por metro en el norte de Chile y ya superando los 50 kilowatt por metro en la zona centro-sur que es como les dije anteriormente las áreas más atractivas para poder desarrollar proyectos y es donde efectivamente se han desarrollado las iniciativas como les dije también más al sur en el territorio austral de nuestro país los niveles de energía son bastante altos sin embargo las dificultades para acceder a esos lugares son bastante complejas por lo tanto dificultan el desarrollo de proyectos les recuerdo que los proyectos de energía un dimotriz del tipo onshore son proyectos que en su mayoría requieren obras civiles requieren una infraestructura portuaria o una infraestructura al menos básica que permita posicionar un sistema un sistema de generación y por otro lado también hay que tener presente que el clima el impacto o el efecto del clima tiene un impacto bastante importante en los sistemas por lo tanto todas esas consideraciones deben ser puestas en el contexto y analizadas con detalle para poder desarrollar cualquier solución de esta forma en Asmar Valparaíso hace un par de años atrás comenzamos incluso a evaluar alguna solución para nuestra querida isla de Pascua o Rapanui dado que este es un ejemplo es una isla maravillosa que queda en nuestro país y que la verdad hoy día cuenta con un sistema de generación por sistemas diésel con combustibles que contaminan que a veces en procesos de trapasije hay derrames y que de alguna forma también tiene una capacidad limitada y que se constituye un problema para la isla nosotros con la Universidad Católica del Paraíso y con Apoyo Corfo partimos analizando hace dos años atrás tres años atrás algunas propuestas de alternativa de energía renovable no convencional un dimotriz para Rapanui y de alguna forma trabajamos algunas ideas con universidades nacionales alumnos tesistas y empresas y algunas ideas surgieron sin embargo bueno producto de la pandemia y la verdad las cosas que estos proyectos han quedado un poco estancados eso que ven ustedes ahí en la imagen es un prototipo de un sistema bastante básico pero bastante también atractivo de desarrollar nosotros esto fue hecho por un alumno tesista con apoyo de ingeniería naval en Mar Valparaíso y al menos los cálculos se veían bastante prometedores y también en cuanto a la complejidad no era no es un sistema tan complejo de fabricar de alguna forma después de analizar la situación y de ver las oportunidades que existían fuimos contactados por la empresa Maestranza Diesel una empresa nacional una empresa dedicada principalmente al rubro minero y ellos llevan ya desde el año 2007 desarrollando prototipos de sistemas undimotrices de distinta complejidad han hecho alrededor de ocho o nueve proyectos prototipados con sus respectivos registros de patente y ellos el año 2018 nos aproximaron nos contactaron y habiendo ellos participado en un concurso en una postulación a un presupuesto a un crédito corfo para desarrollar proyectos se adjudicaron y lograron comenzar a hacer la ingeniería y avanzar en un proyecto denominado el BAM brazo al mar que es lo que les voy a mostrar a continuación ellos hicieron un prototipo básico un BAM 1 el cual funcionó en Valparaíso en el puerto hasta que una marejada bastante fuerte lo destruyó y lo que dio pie por supuesto al BAM 2 el BAM 2 el brazo al mar número 2 que fue construido íntegramente en Asmar al Paraíso y que en conjunto con el maestranzadísel desarrollamos ellos desarrollaron la ingeniería nosotros apoyamos y nos sumamos como partners de este proyecto y que más adelante estamos entusiasmados también en poder avanzar en otro proyecto denominado el BAM 3 un proyecto un poco más ambicioso un poco más grande que el BAM 2 se lo voy a mostrar a continuación esta imagen que ustedes ven a la izquierda es un diagrama un esquema de este proyecto el objetivo principal los objetivos de este proyecto eran estudiar y demostrar un prototipo de energía de un dimotriz con un diseño renovado en comparación con el BAM 1 teniendo una mayor capacidad de generación de energía con una capacidad de enfrentar tormentas basado en la experiencia anterior con una mayor facilidad para realizar mantenimiento y operar el sistema y con un diseño confiable y sencillo para posteriormente pensar o escalar esto a una etapa comercial lo que iniciamos como una idea con bueno Maestranza Diesel inició como una idea y que nosotros apoyamos y que cooperamos con ello en Fabricar tenía como además como gran escenario para su estreno el día 2 al 13 de diciembre del 2019 en nuestro país en donde se iba a llevar a cabo la COP25 en el Parque Bicentenario en Santiago y nosotros íbamos a estar ahí como ustedes ven en la imagen ubicado en el Muelle Barón que es el muelle que ustedes ven íbamos a estar ubicados en ese punto para transmitir en directo hacia todos los países en la COP25 con nuestro generador instalado en ese punto y alimentando una serie de instalaciones eléctricas de alumbrado principalmente para básicamente demostrar que somos capaces de generar energía undimotriz en nuestro país bueno la COP25 fue cancelada esa actividad fue suspendida el 2019 y posteriormente tuvimos que avanzar por nuestra parte con Maestranza Diesel y finalmente en el mes de marzo del año 2020 previo a la pandemia logramos instalar nuestro BAM2 un sistema de alrededor de 15 metros de largo que tiene 3,5 metros de alto pesa cerca de 10 toneladas y que tenía la no ambiciosa lo digo francamente no ambiciosa meta de generar al menos 3 kilowatts de potencia y lo digo porque ustedes ven los proyectos europeos con mínimo 100 120 kilowatt por nuestra parte básicamente esto se trata de un desarrollo más que nada demostrativo para posteriormente afinar la ingeniería y tal vez escalar este diseño hacia una versión un poco más atractiva en términos de generación pese a todo este desarrollo obtuvo el premio de la cámara chileno-alemana de innovación el año 2020 que fue entregado a maestranza diésel por la iniciativa por liderar este proyecto y nosotros bastante nos sentimos bastante orgullosos de haber sido parte del fabricándolo y apoyando también en la ingeniería bueno el sistema como ustedes ven se ve ese diagrama que ustedes ven en la pantalla es el esquema de cómo está estructurado cómo funciona básicamente en la figura ustedes ven se trata de un sistema que consta de dos bollas de alrededor de 600 kilogramos cada una que por medio de un cable transmite una fuerza de tensión hacia el resto del sistema mecánico que está apoyado en tierra por medio de poleas que están instaladas en una estructura tipo brazo con un contrapeso que es lo que ustedes ven en el punto 6 un peso cierto para sostener el sistema establemente cada uno de los cables conectan la bolla con un tambor doble que es el número 8 lo que ustedes ven en verde al interior del sistema conversor el cual por un costado enrolla y desenrolla el cable de conexión que viene de la bolla y por el otro costado enrolla y desenrolla en sentido contrario el contrapeso por ejemplo si la bolla se está desenrollando el cable del contrapeso se enrolla en el otro costado con el fin de mantener siempre los cables con tensión esa es la idea este tambor doble está montado en un eje con un rodamiento del tipo trinquete los cuales tienen la capacidad de transmitir el torque del tambor al eje en un solo sentido permitiendo obtener un movimiento de giro en una sola dirección esto esta es la idea principal del sistema esto permite que a través de una transmisión mecánica el torque llega a un volante de inercia que es el punto 9 que ustedes ven en la imagen el cual se encarga de almacenar la energía mecánica de cada impulso producido por los periódicos tirones que se producen en las bollas y al mismo tiempo a través de a través de su movimiento giratorio alimenta un generador que es el punto 10 de la figura mediante una transmisión mecánica el cual transformará la energía mecánica en energía eléctrica el generador se conecta a un controlador de carga el cual se encarga de regular y cargar una batería de ciclo profundo de 48 volt y 600 amper hora con el fin de acumular la energía eléctrica en el día y en la noche y eso es la ventaja de un sistema que está todo el día funcionando y de esta manera tener una mayor disponibilidad de energía el regulador de carga se encuentra conectado además a un inversor de corriente el cual se encarga de convertir la energía acumulada en baterías en corriente alterna a 220 volt para alimentar dispositivos similar a lo que uno tiene en la casa eso en resumen es más o menos de qué se trata este proyecto aquí ven algunas imágenes de cómo llevamos a cabo la ingeniería de este sistema cómo fuimos fabricando y finalmente instalamos el sistema en el puerto o en el muelle de Barón en Valparaíso los resultados como les digo fueron realmente fueron similares a los proyectados inicialmente y este desarrollo que tiene una línea de tiempo como ustedes ven ahí continúa actualmente en pruebas en terreno se siguen obteniendo datos del sistema pero ya este año en febrero entre febrero y junio maestra ya se encuentra avanzando en el desarrollo del BAM 3 que es el sistema que ustedes ven al lado derecho que es un sistema digamos prácticamente el doble en tamaño digamos y en capacidad con unas bollas bastante más grandes es un sistema más complejo pero dado que ya hemos probado el BAM 2 creemos que podemos obtener mejores resultados este sistema debiese estar ya efectuando sus pruebas en terreno a fines de este 2021 bueno todo esto va a depender también de cómo vaya evolucionando la pandemia y esperamos ya el 2022 estar inaugurando ojalá a mediados tal vez del 2022 este sistema BAM 3 no es solamente el hecho de generar por generar o de lograr incorporar a nuestra matriz energética el uso de la energía undimotriz en nuestro país también recientemente en noviembre del año pasado fue lanzada la estrategia nacional de hidrógeno verde esta estrategia tiene por objetivo digamos aprovechar el potencial del hidrógeno verde teniendo claro que el hidrógeno normalmente lo que se conoce es el hidrógeno gris que es un hidrógeno producido a partir de la electrolisis o electrolisis perdón proveniente de combustibles fósiles la electrolisis es un proceso en el cual yo aplico una cantidad de energía eléctrica cierto al agua y obtengo la liberación de oxígeno a la atmósfera y el agua el hidrógeno perdón se acumula y y con esto tenemos una fuente de energía bastante potente y bastante importante la idea es avanzar hacia el hidrógeno verde y la diferencia entre hidrógeno gris y verde no es otra que la fuente que suministra la energía eléctrica en este caso se trata de fuentes renovables se trata de fuentes renovables no convencionales y por lo tanto el potencial o la meta de nuestro país es bastante ambiciosa aspiramos como país al 2030 ser líderes en la producción global de hidrógeno verde por electrólisis lo cual es una meta bastante en viso si uno dice bueno donde entra aquí donde podría entrar un sistema como el BAM2 o BAM3 bueno existe eventualmente el potencial para desarrollar soluciones de energía para procesos de electrólisis en la producción de hidrógeno verde en el sur de nuestro país lo que ustedes ven en las imágenes es un parque simulado de BAM3 o un montón de estos sistemas conectados en línea digamos y con la factibilidad de poder generar energía ultimotriz las 24 horas del día y aportar de alguna forma a la generación o a la producción de este hidrógeno verde hoy día es una mera idea pero está en las carpetas digamos de algunas empresas y la verdad la cosa que está dentro de los planes de nuestro país también avanzar en esta dirección y por qué no la energía ultimotriz podría ser una buena alternativa finalmente ya terminando acá hay otro ejemplo de energía ultimotriz que también estamos empezando a trabajar con maestranza diésel para aprovechar bien digo el movimiento que se produce en los barcos mercantes o cualquier tipo de barco que está amarrado atracado en un muelle este constante sube y baja producto de las olas es también un potencial es energía potencial que se puede aprovechar y ahí ustedes ven un dispositivo que también está en una etapa bastante básica para poder obtener esa energía y alimentar eléctricamente al menos al barco o cualquier otra instalación portuaria ya terminando quisiera dejar tres reflexiones de toda esta conversación o esto que les he mostrado el día de hoy en primer lugar hacer presente que la energía del mar efectivamente es una fuente inagotable sin embargo y una gran oportunidad de energía sin embargo aún los proyectos de generación ultimotriz se encuentran en fase de estudio desarrollo o pruebas y muy poco en fase de explotación lo cual hace que nos encontremos en la zona de la curva o en la línea de la curva bastante cuesta arriba digamos no son proyectos de fácil desarrollo y hay que ser bastante persistente para lograr avanzar y lograr resultados por otro lado podemos decir claramente que nuestra participación como empresa como ASMAR Valparaíso en este proyecto junto con Maestranza Diesel para fabricar para construir el BAM2 demuestra el potencial que tiene la energía motriz para nuestro país la energía undimotriz y como como es factible también la cooperación entre empresas para lograr un objetivo común aquí nosotros nos sentimos bastante orgullosos de que Maestranza Diesel nos haya contactado nos haya propuesto esta iniciativa y creemos que una de las formas de lograr avanzar hacia nuevas perspectivas hacia nuevas ideas nuevos desarrollos y nuevos horizontes es la cooperación entre las empresas con los gobiernos con las universidades que es el tercer punto y la tercera y última reflexión que les quiero dejar ASMAR Shipyards o Astillero de ASMAR tiene el potencial para desarrollar proyectos de alto impacto a nivel nacional mediante una eficiente vinculación con las universidades gobierno y la industria solos es difícil avanzar creemos que la vinculación con estas organizaciones es fundamental y finalmente para despedirme quisiera señalar que es para mí un motivo de agradecimiento motivo de orgullo haber hecho esta presentación les quiero dejar voy a dejar a continuación a nuestros anfitriones para retomar la palabra y posteriormente también quedo atento a cualquier pregunta si no soy si no nos da el tiempo o si no les puedo contestar inmediatamente va a haber un sistema de respuesta a través de correo u otro medio el cual estaré muy contento de poder satisfacer las preguntas muchísimas gracias eso es todo y será hasta otra oportunidad hasta luego bueno Mauricio muchísimas gracias muy amplia su conferencia tocó aspectos bastante importantes yo invito a nuestra audiencia a que realicen sus preguntas quisiera antes generar una especie de estado del arte en la medida en que Colombia también se ha considerado como potencia energética incluso le ha permitido exportar esta energía a otros países siendo por supuesto la energía hidráulica la mayor la mayor relevancia representando casi el 70% de la generación eléctrica y el 99% de la energía renovable no obstante se continúan desarrollando proyectos para buscar otras fuentes renovables destacando el tema de la energía eólica donde se pretenden construir más de 60 parques en los próximos años en la zona norte de nuestro país en la Guajira en el tema de energía solar a través de plataformas se están haciendo instalaciones de estos panes solares aprovechando la condición geográfica de Colombia muy cerca de la línea ecuatorial con una radiación solar similar al África y con un 15% superior a países como Alemania China Italia y regiones como la Guajira Magdalena y San Andrés tenemos la posibilidad de aprovechar casi 12 horas todos los días esperaría uno pues con estas condiciones de Colombia con dos océanos encontrar también proyectos similares a los que el ingeniero Riquelme nos acaba de explicar sin embargo pues como él nos decía estos proyectos demandan bastante inversiones apoyo del Estado y por supuesto contar con estudios concretos que garanticen el potencial que se requiere en ese sentido hemos encontrado que se creó un centro de investigación de innovación en energía el CIN y sus grupos de investigación entre los que se destacan el grupo Oceanografía e Ingeniería Costera Oceánicos de la Universidad Nacional de Colombia el grupo de Automática y Diseño de la Universidad Pontífica Bolivariano y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General Marítima este último grupo está desarrollando la caracterización y priorización del potencial energético del mar en nuestros litorales que permitan garantizar realmente la inversión que vimos que es bastante amplia entonces de las diferentes modelos de energía que nos comentó la undimotriz se vería favorecida en las cercanías de Barranquilla y Santa Marta que poseen buenos valores de energía del oleaje en cuanto a generación mario motriz el potencial energético podría aprovecharse en las bahías de Tumaco y Buenaventura en cuanto a las corrientes marinas los hallazgos determinaron varios impedimentos siendo el más importante que las corrientes se encuentran muy lejos de la línea de costa lo que incrementaría los costos de construcción y conexión otro problema identificado es la viabilidad de las corrientes a lo largo del año y un tercer obstáculo es su baja velocidad que en promedio es de 70 centímetros por segundo cuando lo recomendado es 1.5 metros por segundo un cuarto aspecto referente al gradiente de temperatura que no lo tocamos acá con respecto a energía a través del gradiente de temperatura en Colombia no es fácil por cuanto a la plataforma continental del país extiende varios kilómetros a lo largo de las costas del Pacífico y del Atlántico sin embargo se cuenta con dos puntos importantes que serían potenciales y es en las proximidades de la Sierra Nevada de Santa Marta donde hay un abismo de más de 2.000 metros y en San Andrés donde sus condiciones insulares se encuentran uno de los mayores potenciales de este recurso el otro aspecto tampoco que se tocó es el gradiente de salinidad que requiere la mezcla de agua dulce con agua de mar altamente salada en la menor distancia posible los resultados preliminares de los estudios que se han realizado en Colombia indican que en las desembocaduras del Golfo de Urabá Bahía Barbacoas y Canal del Dique son los sitios que más flexibilidad técnica tienen para llevar a cabo este aprovechamiento quiero destacar finalmente que aunque no tenemos proyectos en desarrollo en Colombia directamente relacionados con las energías del mar tuve la oportunidad de visitar un proyecto que está en desarrollo que es el primero entre otras cosas que se hace en el mar y que seguramente atreverá la atención hacia el potencial del mar en Colombia y es el proyecto Parque Eólico Offshore Vientos Alicios el cual está ubicado entre los departamentos de Bolívar y Atlántico en una extensión de 25.218 hectáreas en el mar Caribe y es el primer proyecto offshore en contar con la aprobación de la fase de prefactibilidad para la concesión marítima por parte de la DIMAR este proyecto pretende en dos fases generar en la primera 200 megavatios y en la segunda 300 megavatios entrando en operación acuerdo a sus proyecciones del 2024 al 2025 y pretende suministrar energía a más de 200 mil hogares generando aproximadamente unos 55 mil empleos para la población entonces pues por supuesto queremos avanzar en estos proyectos queremos hacer como lo decía mi capitán Uñate a quien por favor lo invito a incorporarse al auditorio generar conciencia para que nuestros países aprovechen estos potenciales que tienen del mar por supuesto de los ríos pero en este caso del mar y logremos además de de todo el tema de desarrollo de bienestar para las comunidades simplificar el impacto ambiental disminuirlo y lograr lo que a 2050 se quiere que es eliminar las emisiones de CO2 bueno ingeniero Riquelme yo voy a pasar a la parte de preguntas le agradezco nuevamente su participación y empezamos pregunta el señor señor quería saber si es necesario que retire la presentación la dejo si puede dejarla y cualquier cosa se pueda ah ya ok perfecto Efraín Rodríguez Rubio pregunta cómo se ha proyectado en Chile los beneficios tributarios u otras estrategias para que sea atractiva la generación dado el CAPEX y OPEX alto en nuestra región para una tarifa eléctrica competitiva bueno Efraín perdón cierto él hizo la pregunta bueno Efraín la verdad es que el tema de los beneficios tributarios en Chile es un tema que está incluido en la estrategia nacional de la estrategia energética de nuestro país y hay una serie de beneficios y oportunidades que se están desarrollando en nuestro país en términos tributarios y en términos de financiamiento para poder desarrollar proyectos de algún grado de complejidad ya les mencionaba que Maestranza Diesel que es una empresa bastante importante en Chile ha recibido financiamiento para poder ejecutar proyectos como los que le acabo de presentar y estos proyectos también cuando son financiados por Corfo también están sujetos a beneficios tributarios por lo tanto creemos que sí están las condiciones para poder hacer proyectos lo que falta tal vez y tal vez y lo compartimos probablemente de acuerdo a lo que también he escuchado de Colombia es un mayor impulso para el desarrollo de estos proyectos particularmente de la obtención de energía a partir del mar lo digo porque generalmente las matrices energéticas en general van orientadas en una gran medida en nuestro país particularmente a energía solar y por otro lado eólica y creemos que el potencial que tiene nuestro continente nos podría llevar muy fácilmente en los próximos 30 a 40 años a una utilización cada vez más escalada ascendente de la energía del mar esa es mi respuesta Efraín muchas gracias muchas gracias Mauricio Efraín continúa con una segunda pregunta aquí de pronto usted le va a entender la curva de desarrollo local de TRL no sé qué es TRL para estas tecnologías es un reto si se quiere alcanzar la meta del 70% al 2030 ¿no sería mejor en primera etapa adoptar las ya avanzadas de Estados Unidos en nuestra región? Esa es una muy buena pregunta Efraín comparto plenamente efectivamente lo que tú mencionas es así yo creo que yo creo que lo que las las empresas quieren o lo que los las organizaciones que están desarrollando soluciones o que están investigando es hay que buscar un mix un adecuado un adecuado compromiso un trade-off entre entre desarrollos que ya están on the shelf que ya están listos que ya están probados y también ver la forma de desarrollar porque como ven hay iniciativas que no son que no requieren un alto costo y con la información que hoy día existe y con los desarrollos graduales que las empresas han ido realizando es factible tener buenos resultados particularmente nosotros tuvimos algún contacto con una de estas empresas que yo mostré ahí que era Eco Wave Power ellos estaban buscando alguna empresa como nosotros en Chile para tratar de construir o de instalar los dispositivos que ellos ya han fabricado que son onshore y efectivamente son opciones que ya ya han desarrollado o han pasado la curva la zona más escarpada digamos del desarrollo de las de las tecnologías y efectivamente puede ser una buena oportunidad nosotros nos estamos permitiendo ir creciendo gradualmente también con apoyo de estas empresas como Maestras Adiesel en la búsqueda de soluciones in-house digamos tratar de que nosotros en Chile también creemos que podemos avanzar en algunos proyectos pero resumen si comparto la pregunta Efraín estoy de acuerdo es una es una muy buena idea y efectivamente eso sumado a iniciativas locales yo creo que podemos aspirar a tener un mayor aprovechamiento en la energía del mar en el futuro muchas gracias ingeniero Riquelme ya por ahora no van a haber más preguntas si alguna persona que vea esto va a quedar grabado en la plataforma de youtube si o net estamos atentos a si hay alguna inquietud yo se la retransmitiré directamente al ingeniero Riquelme mis agradecimientos ingeniero por su participación vamos a continuar como comentamos al principio de este tipo de webinars buscando generar conciencia en nuestros países marítimos y por supuesto generar la participación tanto de la inversión estatal como la inversión privada yo le voy a pedir al señor capitán Oñate que por favor dé las palabras de despedida en representación de Asimpa claro que sí Carlos con mucho gusto señor ingeniero Riquelme muchas gracias capitán de navío hermano de fuerzas que es lo importante yo creo que fue supremamente provechosa creo que dentro de las palabras iniciales la idea es aprovechar cómo está las cosas en el exterior y comparativamente o preferiblemente en latinoamérica versus lo que tenemos acá como lo tal vez lo describió Carlos en su en su en su disertación ¿por qué? porque desafortunadamente digámoslo así lo mencioné también el sector nuestro es un poquitico tímido y estas cosas no no trascienden realmente aunque haya mucha información o muchas ganas de hacer las cosas creo que la marina chilena pues ha demostrado y con su astillero que las cosas se pueden hacer me llamó mucho la atención la forma de desarrollo de tesis de ese estudiante que ustedes digamos así apadrinaron porque verdaderamente ahí es donde comienza la investigación donde comienza la innovación donde así sean ideas de otras partes pues aquí la estamos haciendo como decimos en Colombia a lo creo yo esperamos con esta primera con esta primera presentación en la cual usted ha sido digamos el representante de lo que nosotros llamamos intereses marítimos específicamente en lo que es energía que podamos haber de pronto llenado muchas inquietudes de la gente que nos escuchó hoy la idea es que lo hagamos mucho más amplio ojalá haya mucha más participación estamos esperando que la próxima vez haya hayan dos conferencias Carlos me corrige la siguiente pero ya creo que es de navegación fluvial sí señor se va a presentar un prototipo de la barca de la barcaza tipo para el río magdalena gracias y después de eso vamos a escuchar o sea en la siguiente semana vamos a escuchar el desarrollo de una empresa de tráfico fluvial de tránsito fluvial que nos va a venir a contar realmente cómo maneja su negocio qué es lo que ha pasado las experiencias las cosas que realmente pueden tener problema o no yo creo que en la medida en que podamos llamar la atención de la gente del sector va a ser supremamente provechoso y yo como digamos como presidente de ASIMPA le doy muchas gracias a Sionet al capitán Torres que hoy en día ostenta también la secretaría del IPIN y creo que esta es una tarea que estas instituciones que representan digamos o estamos compuestas en su mayoría por oficiales de la Armada en uso de buen retiro que hay cualquier cantidad vuelvo y repito de experiencia y conocimiento dejemos un poco la timidez y podamos volcarnos un poco más a sacar este tipo de iniciativas adelante muchas gracias ingeniero muy amable esta va a ser su casa Carlos muchas gracias y a los señores que nos han escuchado muchas gracias por su asistencia y su tiempo muchas gracias capitán y muchas gracias capitán Torres ha sido un orgullo una alegría y un gusto poder participar y será hasta una próxima oportunidad muchas gracias muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos por su asistencia esperamos que se sigan vinculando a la plataforma Sionet las empresas indicarles que este año tenemos la potencialidad de poder generar algunos servicios que estamos estudiando y que queremos también su acompañamiento muchas gracias a todos gracias